Tengo un hogar al otro lado El sombrío río llamado muerte Amigos me esperan al otro lado Desarrazaré al cruzar el puente Tengo un hogar en la tierra eterna Donde no entrará la muerte Donde feliz seré por siempre Aleluya, en un hogar Pronto llegaré, ¿cuántas más lugares? No llegaré al otro lado Mi confianza es verle cara a cara Con mis hermanos del pasado Le adoraremos eternamente Tengo un hogar En un hogar en la tierra eterna Donde no entrará la muerte Donde feliz seré por siempre Aleluya, tengo un hogar Tengo un hogar más allá del pueblo Él es mi paz Él es mi paz Ha quitado todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz He hecho toda mi ansiedad He hecho toda mi ansiedad Sobre él Sobre él Pues él cuidará de mí Eres mi paz He hecho toda mi ansiedad He hecho toda mi ansiedad Sobre él Sobre él Pues él cuidará de mí Eres mi ansiedad Eres mi ansiedad Eres mi ansiedad He hecho toda mi ansiedad Una vez más ¡Él es mi paz! Él es mi paz ha quitado todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Él es hecho toda mi ansiedad sobre Él puede ser cuidará de mí Él es mi paz Él es mi paz mucha ansiedad sobre Él pues Él cuidará de mí Él es mi paz Él es Él es mi Padre, Él es mi Padre, Él es mi Padre. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. 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 ¿Verdad hermano? ¿Verdad hermano? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Él me levantará, Él me levantará. El hombre que no no dejara, Él me levantará. Él me levantará. Cuando hablare contra los enemigos en la puerta Amén ¿Puedo tomar sus lugares? Hermanos, buenos días, les bendiga Seguiremos escuchando el mensaje, la señal Pregamos a nuestro Señor que bendiga esta lectura Que sea de provecho para todos Y el profeta dice Aplique la señal y luego camine con ella Reclame su hogar Usted tiene que hacerlo ahora Este es el tiempo del atardecer Ahora, han estado escuchando por mucho tiempo Ahora, este es el tiempo de la tarde Es tiempo ya de aplicarla Él azotará uno de estos días y podría entonces ser demasiado tarde Apliquen la señal con confianza Si ustedes quisieran leer eso, lean esto aquí La escritura que tengo anotada para este Es leer Efesios 2.12 Si ustedes lo quieren anotar Fíjense, en Efesios 2.12 cuando uno lo lee dice esto Que no servimos a obras muertas Sino a un Dios vivo Con obras vivas Amén Oh vaya Con obras vivas y señales vivas ¿Creen ustedes en señales vivas? También anoten Hebreos 9.11 al 14 Si quieren anotarlo Señales vivas Obras vivas Apliquen eso No credos muertos Yo llevaré a mi hijo a la iglesia Y veré que se une a la iglesia Un buen joven cristiano Un buen amigo Verdadero compañero Un individuo sincero Él vino aquí Y fue bautizado Su madre dijo Desearía Que hubiera ido A una iglesia más grande Si quería ser bautizado Ven Él simplemente No creería en credos muertos Y cosas Nosotros no servimos a credos muertos Ni a dioses muertos Nosotros servimos a un Dios vivo Cuya sangre fue derramada allá Y la señal ha sido aplicada A nosotros Para que también vivamos Amén Si señor No sirvan a credos muertos Ellos hasta niegan tales cosas Como las señales Ellos dicen Los días de los milagros han pasado No hay tal cosa Como el bautismo del Espíritu Santo Para que unirse a algo así Ven No hagan eso Apliquen la señal Luego sirvan al Dios viviente Para obras vivas Señales vivas Señales Que sanan a los enfermos Resucitan a los muertos Predicen cosas Hablan en lenguas Interpretan Y cada vez Perfectamente Correcto Profetizan Y dicen Que esto y aquello sucederá Mostrando señales Arriba en el cielo Y en la tierra Señales y maravillas Amén Hablando exactamente Lo que la Biblia dice Que acontecería Sirvan al Dios vivo Y apliquen la señal No vayan a esas iglesias Para unirse a esas obras muertas Y cosas como esas Porque ellos Porque ellos Ni siquiera creen En tales cosas Como señales Pero nosotros Que creemos Amén Sabemos que Ellos dicen No existe tal cosa Como esa señal Eso Eso es una tontería Lo que ellos hablan allí Es locura Pues no existe Tal cosa Pues Ustedes mujeres Su vestimenta Que tiene Si tiene que ver La Biblia La Biblia lo dice Que tiene que ver Su cabello La Biblia lo dice Eso Esas sencillamente Son las diferencias Ven No maneje Ni a un toque Ni gustes Ahora Ellos piensan Que es una locura Pero para nosotros Que creemos Y conocemos La verdad Sabemos que esto Es su presencia Viva Porque Hace las mismas cosas Que hizo cuando estuvo aquí Sobre la tierra Amén O dicen ellos Eso Solo se imaginan Que ven Esa columna de fuego O no Nos imaginamos nada Ellos creyeron También que Pablo Se lo había imaginado Egipto creyó Que Israel Se lo imaginó Pero eso Los llevó a la tierra Prometida Si señor Nosotros no Hebreos 13 8 Jesucristo es el mismo Ayer hoy Por los siglos Si están anotando eso Ven Que él es el mismo Eso No es No es algo Imaginado Cuando yo anoto Estas escrituras Que escribo aquí Yo sé dónde están Las citas Y así es como Voy a ellas Ven Conociendo que Su presencia viva Porque el hombre Igualmente En este espíritu Ahora Si la cosa Ya se hubiera Convertido en algún Credo O denominación Entonces Sabríamos rápidamente Que no era Cristo Es cierto eso Si yo les guiaré Algún credo O algo O otra cosa Sería enviado Por alguna denominación Pero yo no les estoy Trayendo credos No les estoy enseñando Denominacionalismo Yo les estoy enseñando La palabra de Dios La cual es el poder De la resurrección De Jesucristo Manifestado No solamente para mí Pero para el que lo desee Ven Que usted Usted es mi hermano Yo no soy una gran persona Y usted una persona pequeña Todos somos personas pequeñas Ante Dios Ven Somos sus hijos pequeños Nosotros no sabemos nada De lo que realmente Debemos saber Él nos deja saber Según su voluntad Y estamos agradecidos Con él por eso Que si conocemos De sus bendiciones Y yo no comparto esto Solo para mí Yo quiero compartirlo Con ustedes Ven Quiero que ustedes Entren en eso Y quiero que ustedes Reciban esta señal Y si no lo han hecho Muchos de ustedes La mayoría Ya lo han hecho Pero si algunos No lo han hecho Vean Estoy hablando también En la cinta Ustedes comprenden Y mucho de esto Yo me refiero Aquí en la iglesia Todos hemos salido Supuestamente Pero probablemente Habrá miles y miles Que oirán La cinta Ven Y eso es un ministerio Habrá alguien Que se infiltre en Jericó Y ustedes saben Con una cinta Así que queremos Nosotros queremos Captar esa simiente Predestinada Cuando eso Entre allí Porque la ira viene Sabiendo que La presencia De Dios viviente Prueba Que Dios Le ha levantado Según su palabra Prometida Un poco Y el mundo No le verá más Jericó Egipto Ellos no me verán Más Pero vosotros Me veréis Porque yo Yo El pronombre personal Al que siempre Se refieren Que yo Estaré con vosotros Yo soy la señal Mi resurrección Es la señal Las obras Que yo hago Identificarán Me identificarán A mí En vosotros Como fue En los días De Lot Así también Será en los días De la venida Del Hijo Del Hombre Cuando salga El mensaje De la tarde Pero sucederá Que al atardecer Habrá luz Como en el tiempo De la tarde Entonces la luz Encenderá Oh gloria a Dios Me hace sentir Como si pudiera Atravesar una tropa O saltar una muralla Ven Al atardecer Habrá luz Así es El profeta Lo dijo Ahora Yo estaré Con vosotros Estaré En la edad De Lutero Yo estaré En la edad De Wesley Yo estaré En la edad De Pentecostal Pero al atardecer Vendrá La luz Los denominacionales Desmanecerán Y entonces La señal Será aplicada Y todos Estos Que fueron Honestos De corazón Durante todo eso Si Sin ustedes Ellos No serán No serán Perfeccionados Pero en ustedes Es como la cabeza Teniendo que irse Para llevar el pie La cabeza Tiene que irse Para llevar la mano La cabeza Tiene que irse Para llevar el corazón La cabeza Tiene que irse Para llevar la boca Ven La cabeza Tiene que irse Y ahora Estamos en el tiempo En que la señal Fue aplicada Sobre el dintel De la puerta Y sobre los postes Mas cuando Yo viere La sangre Siendo señal Pasaré De vosotros Me daré prisa Ahora Lo más rápido Que pueda Solo Cinco minutos Más O diez Y terminamos Prueba que Dios Se levantó De los muertos ¿Lo creen? Él estaba vivo Hoy En medio nuestro Y ese yo Es Cristo Y ese yo Está con nosotros Hasta el fin Eso es Sencillamente La consumación Que quiere decir El fin del mundo Yo estaré Hasta el fin del mundo De acuerdo a su palabra Prometida Él lo prometió Y las obras Que yo hago También las haréis Vosotros Esto no es tontería Para nosotros Es la señal Es la señal Nosotros Aceptamos Este sacrificio Sagrado De sangre Nosotros Aceptamos Su sangre Sacrificada Que nos da la vida La señal Un sello De su promesa Efesios 4.30 Dice Y no contristéis La sangre No Y no contristéis Al Espíritu Santo Con el cual Fuisteis Pactados Guardados Usted Ha sido Pactado Así es Una señal El Espíritu Santo Será el Sello Cuando algo Este sellado Con un sello No es Más vale Que usted No lo rompa Usted no puede Romperlo No No el sello De Dios No Porque usted Ha sido No contristéis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuisteis Sellados Para el día De vuestra Redención Cuando el cuerpo Sea levantado Es una simiente Una señal Que la simiente Ha sido Germinada Con vida Eterna Soy Mi propia Vida Y yo La resucitaré Nuevamente En el día Postrero Y a medida Que usted Camina Usted Tiene Confianza Que la vida De Cristo Está en usted Y usted Está en él Por un Espíritu Somos todos Bautizados En un cuerpo Y sellados Allí Por el Espíritu Santo Entre Creyentes Como estos Hasta el día Que Jesús Nos levante Oh vaya Aplique el sello Eso es lo que Significa Para nosotros Esperamos Que este Sacrificio Nos dé Vida Y lo hace Y nos da La señal Y aplicamos La señal La cual es El sello Hasta siendo Siendo partícipes De esto Que gran cosa Siendo partícipes Bautizados Por el Espíritu En ese Cuerpo Mítico Dije bien Esa palabra Mítico Místico Cuerpo Místico Cuerpo Místico De Jesucristo Vean El Espíritu Santo dijo Estás diciendo Eso mal Un bruto Como yo Más él dijo Estás diciendo Eso mal Mítico Que debería ser El cuerpo Místico De Jesucristo Ven El cuerpo Místico De Jesucristo Yo no Nosotros no Necesitamos De una educación Necesitamos Del Espíritu Santo Esa Él Seguro Eso hubiera sido Causa de tropiezo Para alguien En algún lugar Para algún Educador Ahora espero Que lo capte Correctamente El cuerpo Místico Será por algo O si no Él no lo hubiera Dicho No hubiera Dicho eso Ven Él está aquí Ahora mismo Él está aquí En el púlpito Él está por todo El lugar Es él Y en él No No hay muerte En él No hay tristeza En él No hay cansancio En él No hay pecado En él No hay enfermedad En él No hay muerte Nosotros estamos En él Si Satanás Intenta Pasarle a algo Como enfermedad Sencillamente Sencillamente Tome usted Su señal Y aplíquela Oh vaya Tome su señal Y aplíquela Que usted Es un producto Comprado Por Jesucristo La señal Significa Que su pasaje Ha sido pagado Él le dice Cuando mueras Estarás perdido Dígale Estás equivocado Yo tengo un producto Adquirido Soy un producto Adquirido Yo tengo la señal ¿Cuál es la señal? Él sabe lo que es No A él no se le engaña Él sabe lo que es Ahora Tal vez usted Hable con alguno De sus predicadores Y ellos le discutan Pero no así Con Satanás Él sabe bien ¿Ven? O sí Él se estrelló Con esto Como dos o tres veces Y cometió el error Allá en la tentación Satanás sabe Lo que usted Está hablando Solo muéstrele Esa señal Y él huirá Sí ¿Por qué? ¿Qué es? Es un producto sellado Él no puede abrir eso Meter algo allí Que no es correcto Dígale Quita las manos de ahí Yo he sido sellado Oh Vaya Un producto sellado Sí señor Usted ha sido comprado Sostenga la señal Sobre la inamovible fe suya En su promesa En su promesa Y ve al huir La oración Del justo Obrando eficazmente Puede mucho ¿Ven? Hagan uso de esa señal Para eso es Satanás está allí Para tentarles Él estuvo en Egipto Para tentar Pues ustedes saben En aquel día Cuando Rahat Puso esa ramera Cuando la ramera Colgó ese cordón Aquel cordón Me imagino Que algunos de sus soldados Se mofaban E hicieron burla Y diciendo Esa vieja loca Allá arriba Ella está Trastornada De la cabeza Miren lo que tiene ahí Pues ¿Dónde han oído eso? Tal cosa Pues el doctor fulano De tal De por acá Dijo Esto no tiene nada Nada de cierto Pero sí lo tenía Porque un mensajero De Dios Trajo el mensaje Se los dijo Podría usted imaginar A ellos en Egipto Diciendo Parece que Miren todos aquellos Santos Rodadores Fanáticos Locos Poniendo sangre Ahora sí Les va a costar Lavar eso Oh vaya Esas grandes cosas Casas cubiertas De sangre Oh que olor Te apuesto que eso Será horrible En unos días Eso no significa nada ¿Y sabes por qué? Porque el santo padre Fulano de tal Lo dijo Pero sí sirvió De algo Sí Eso sí Significó algo Y sí Significa algo Para nosotros Los que creemos Solo recuerden La fe Inamovible Que ustedes tienen En esta palabra Ahora Ustedes ya no son Eva Ustedes no son Como estos Que dudan Y pues Comprometiéndose Con Satanás Ustedes guardan Toda palabra De Dios ¿Ven? Eva dijo Pues el señor Lo dijo Y Satanás dijo Pero ¿Sabes? El señor Seguramente no lo haría Algo así A una persona Tan amable Como tú O tú eres Tan hermosa Él no lo haría Oh sí Él lo hará Seguro Él dijo Que lo haría Mi papá Era un ministro Eso no me importa Si la señal Usted está perdido La ira está Sobre usted Eso es todo Si no tiene La señal Seguro Él dijo Que lo haría Y lo haría Y lo hará Eso queda establecido Él dice Que lo hará Hoy yo creo Que los días De los milagros Han pasado Sí Pero él dijo Que no Yo soy el mismo Ayer hoy Por los siglos Eso es exactamente Lo que él puede hacer Ahora para nosotros Lo sabemos Para ellos No lo creen Mas nosotros Sí lo creemos Sabemos Que es la verdad Ven Ahora Estando en eso Llegamos a ser parte De la palabra Y luego Ponemos la señal El Espíritu Sobre la promesa Yo soy Jehová Tu sanador Ahora Prepárense para el servicio De sanidad esta noche Ven Tome la señal Colóquela Sobre la palabra Sobre su fe Inamovible En esa palabra Y él Saldrá Ahora Eso Lo saca él ¿Por qué en él? No existe tal cosa ¿Cómo desearía Poder testificar Un poquito ahora De algunas cosas Que he visto suceder En las últimas semanas? ¿Ven? O de lo que podría testificar ¿Saben? Lucas dijo Si todo lo que Jesús hizo Si hubiera escrito Los libros No habrían suficientes libros En el mundo Para escribirlo Solo lo que yo he visto En mi propio ministerio Que lo he visto hacer a él No se podrían amontonar Los tomos Aquí en esta plataforma Si yo lo escribiera En detalle Lo que he visto hacer a él Solo en mi propio ministerio Que le he visto a él hacer ¿Ven? Él ha tenido más éxito En mi ministerio De lo que tuvo En el suyo Ahora Recuerden Él Tuvo más éxito No yo Él lo tuvo Gloria Aleluya Él Ha tenido Más éxito En Jeffersonville Que tuvo En Nazaret Obrando En aquella Ciudad perversa Y en esta ciudad Perversa Amén Gloria Porque allá No pudo obrar Maravillas Pero aquí Si pudo Al fin y al cabo Él pudo Lograrlo aquí Él pudo Hacerlo aquí Quizás haya tenido Que tomar gente De otras partes Pero de todos modos Él lo logró Así que él tuvo Más éxito Aquí mismo Que tuvo En Capernaum O en Nazaret Esos lugares Él ha hecho Mayor cantidad De milagros Aquí en este tabernáculo Que hizo En todo su ministerio En la tierra Así es Él lo hizo Ahora Que del resto Del mundo Oh vaya Ahora eso Es lo que Él ha logrado Ahora recuerden Él ha hecho Ahora No he dicho Que así hice yo No No porque No lo hice yo Yo simplemente Solo Solo lo he amado Y solo me he rendido A él Y ha hablado Lo que él me ha dicho Y el Espíritu Santo Trató también Con las otras personas Y ellos lo creyeron Lo que él dijo Y entonces Él hizo esa obra Eso es todo Si él consiguiera Que todos creyéramos Que no haría Ahora mismo Si consiguiera Que todos creyéramos Ahora mismo No quedaría Ni una sola Una sola persona Enferma En todo el pueblo Así es Si él consiguiera Que todos creyeran Todo eso se acabaría Ven Sostenga su señal Sobre su inamovible fe En su palabra Prometida Y Satanás Huirá Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga